A mí me preocupa mucho lo que estamos observando. En principio yo voté a Macri. Desde el peronismo, siendo peronista, voté a Macri porque había... ¿Usted le dijo que iba a votar a Macri? Sí, y él votaba al peronismo. Claro, claro. Yo la primera vez que no voto peronismo, pero había dos opciones y yo entendí que dije, bueno, hay que buscar un cambio, hay que salir de esto. Ustedes saben que yo no acompañé al kirchnerismo nunca. Y bueno, la verdad que hoy siento una gran desilusión porque veo que no salimos. Estábamos viendo el otro día con Remes Lenikov, que fue nuestro primer ministro de Economía, desde el 83 a la fecha, nosotros crecimos acumulativo dos puntos por año, del 83 a la fecha. Pero, a diferencia de Chile, que Chile uno ve el... ¿Panorama? ¿El electrocardiograma? No, el... El electrocardiograma. Bueno, ya me va a salir. ¿Qué dice? Cuando ves en el mapa el índice. Cuando te dibujan, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Vos ves que Chile sube, 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 sube todos los años, no bajó nunca. Y el nuestro, ese 2%, está que un año bajamos 4, al otro subimos 3, y así. Nosotros vemos como un sube y baja, el nuestro. Entonces, él nos explicaba con razón, con la inflación que tenemos y este crecimiento tan desparejo, que bajamos, subimos, es muy difícil que los inversores tengan ganas de invertir. Pues lleguen, claro, sí, sí, sí. Y bueno, y estamos con un problema muy serio con las tarifas, ¿no? En este momento. Pero creo que hay otros problemas de fondo. Pero las tarifas, de lo que más habla la gente es de las tarifas, ¿eh? Sí. ¿El gobierno habrá pensado que la gente iba a reaccionar de este modo? Porque es un aumento. La gente, hay gente que no puede pagarlo directamente. Cuando al principio se dijo, ¿por qué no vienen los aumentos gradualmente? Sí. Nunca.